Música Reunidos en tu nombre Fuimos cuatro pescadores La paloma se estrellaba Asombrada en la ventana Música Sanadora que lloraba Para lavar nuestro llanto Pero ensuciaba su espejo Dolor adentro Y así supe Que no estabas Fue una señal de las sombras Desconcertando a mi alma Y así supe Que no estabas Fue una señal de las sombras Desconcertando a mi alma Y así supe Era una catarsis plena Aprendida del gurú Nos dijeron ser Jesús Y María Magdalena En algún lugar de Australia Una nueva secta Dividiendo a la familia Y engañando a los naif Y así supe Y así supe Que no estabas Fue una señal de las sombras Fue una señal de las sombras Desconcertando a mi alma A mi alma Y así supe Y así supe Que no estabas Fue una señal de las sombras Desconcertando a mi alma A mi alma Y así supe Y así supe Que no estabas Fue una señal de las sombras Desconcertando a mi alma A mi alma Y así supe Y así supe Que no estabas Fue una señal de las sombras Desconcertando a mi alma A mi alma Y así supe Que no estabas Fue una señal de las sombras Fue una señal de las sombras Fue una señal de las sombras Fue una señal de las sombras